Raw 29 de marzo en un minuto menos Empieza el show con una entrevista a Drew McIntyre temprano antes del show Donde pone sobre aviso que la superestrella que se quiera meter con McIntyre recibirá una paliza Después entra el todopoderoso Bobby Lashley junto de Hard Business Uy son grandiosos Y reiteran la oferta que el que se encargue de Drew McIntyre recibirá una oportunidad por el título de WWE También hablarían sobre Cedric Alexander y Benjamin Que perdieron los títulos en pareja de Raw la semana pasada Y también perdieron contra Drew McIntyre Después Bobby Lashley los atacaría y diría que el Hard Business se acabó para ellos Después en backstage Matt Riddle sería entrevistado sobre lo que pasó con Sheamus Y después tendría un segmento random con Titus O'Neil sobre WrestleMania para luego ser atacado por Sheamus Se nos anuncia que Miz y Morrison presentarán su sencillo Hey Hey Ho Hop Y también Shane McMahon diría algo revelador sobre Braun Strowman Alexander y Benjamin exigen a Adam Pearce un combate contra Bobby Lashley Shelton esta noche contra Lashley y la siguiente semana Cedric contra Lashley E increpan a Pearce porque no está seguro de la lucha Rebantando diciéndole que hagan la lucha A continuación Matt Riddle contra Sheamus Y en una lucha muy interesante el guerrero celta terminaría venciendo al Bro original Después Riddle atacaría a Sheamus Después de esto nos mostrarían lo que ha pasado desde Fastlane entre Braun Strowman y Shane O'Mac En backstage Drew McIntyre discutiría con O'Mos y AJ Styles con este último diciéndole que sus caminos se cruzarán pronto Después Drew empezaría a gritar por quien aceptaría la oferta de Bobby Lashley Después pasamos al ring con Elias, Riker y Shane McMahon enseñando las calificaciones del quinto grado de Braun Strowman Dejándolo ver como un estúpido Después haría una entrada Strowman para su combate contra Jackson Riker Una lucha parecida a las de las semanas pasadas con Strowman saliendo ganador Después sería atacado por Elias y Shane quitándose del ataque muy fácil Para después decirle que Shane le dijo que puede escoger la lucha que quisiera Y se había decidido en WrestleMania no habría escapatoria para Shane y sería un Steel Cage Match A continuación tendremos a Missy Morrison con su antiguo segmento Dirt Shit Donde hablarían sobre Bad Bunny y presentarían su tremenda canción Hey Hey Hope Hope Por cierto un gran video Después el conejo malo haría su entrada junto con Damien Priest Y Bad Bunny le diría que en WrestleMania le rompería la madre al Miss Después tendríamos a Randy Orton hablando sobre The Finn Donde diría que va a sacar a este último de su vida de una vez por todas A continuación Bobby Lashley se enfrentaría a Shelton Benjamin Una lucha buena a secas donde todo el poderoso terminó ganando con su llave En Backstage el nuevo día hablaría con sus rivales en WrestleMania AJ Styles y HOMOS Solo se anunciaría que en WrestleMania Matt Riddle defendería el título de los Estados Unidos contra Sheamus A continuación el nuevo día tendría un segmento llamado Game Night con AJ Styles y HOMOS Segmento que fue muy divertido con el nuevo día venciendo a AJ y a HOMOS Después de esto AJ Styles se enfrentaría a Xavier Woods Una lucha interesante donde ambos mostrarían cosas muy buenas y AJ terminaría perdiendo por descalificación Ya que al final HOMOS terminó atacando a ambos miembros del nuevo día Después Alexa Bliss tendría un segmento en su patio de juegos Donde esta diría que en WrestleMania el asesino de leyendas morirá Luego veríamos a Drew McIntyre entrando a los vestidores preguntando si nadie aprovecharía la oferta que hizo Bobby Lashley Drew buscaría una pelea ante varios como Humberto Carrillo, Matt Riddle, Gulag y Braun Strowman Con Ricochet dando un paso adelante diciendo que las palabras de Bobby Lashley no significan nada para él Pero que no tiene que buscar más a un oponente Esto terminaría con Drew diciendo que respetaba eso y que lo vería en el ring A continuación Shaina Baszler se enfrentaría a Naomi Una lucha que fue muy rápida y no mostraría mucho después de una pequeña pelea fuera del ring Entre Lana, Nia Jax, Mandy y Dana Brooke Shaina terminaría perdiendo por la distracción de esto Luego tendríamos la firma de contrato de la lucha entre Rhea Ripley y Asuka Donde después de ambas firmar Rhea la aventaría a Asuka a la mesa Después aparecería Nia Jax con Reginald y Shaina para hablar sobre Asuka y Rhea Terminando con las campeonas retando la siguiente semana a Rhea Ripley y Asuka a una lucha por parejas Reto que al final aceptaría Nos mostrarían el anuncio de los recién inducidos al salón de la fama Kane, el gran Khali y Rob Van Damme Después Drew McIntyre con un mano a mano contra Ricochet Lucha de igual forma muy rápida donde Drew aplastaría a Ricochet muy fácilmente Después de ganar Mustafa Lee atacaría a Drew Este se quitaría el ataque de encima y empezaría otra lucha Ahora en contra de Mustafa Lee A una lucha igual un poco más nivelada Pero aún así Ali terminaría cayendo en contra de Drew Después exigiría a Lashley que salga y termine el trabajo el mismo Lashley saldría y ambos traían una guerra de palabras Para después iniciar una pelea donde Drew estaba ganando Pero entraría a King Corbin para atacar a Drew Y después Bobby entraría nuevamente para terminar de atacar a Drew con su llave Terminando así Drew en el piso y Bobby con King Corbin de pie Dando esto el fin del show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!